Estamos en otro vídeo de Clash Mini y hoy tenemos un mazo de clan, magos y especialistas al que le tengo muchas ganas de probar. Aquí lo estáis viendo, Mini, Pequita, Aldeana, Mago de Fuego, Mago de Hielo. Tenemos aquí a una que nos puede dar bastante más jugo de lo que creéis llamada brujita, así que vamos a darle porque la temporada acaba de empezar. Y amigos míos, toca probar, toca testear y yo le tengo bastante... Madre mía, empezamos con un rey bárbaro de Navidad. Vamos a dejarlo aquí de de primeras, 100%. A ver, si nos saliera el Mago de Fuego me pondrían... Uy, la Aldeana es que es muy potente, vamos a ponerla aquí. Y a ver, Mago de Fuego no... ¡Oh, maga! Me parece que lo vamos a cambiar todo por esto. ¿Qué te ha parecido mi increíble jugada? Te ha fascinado como a mí, ¿verdad? Yo lo sé, yo lo sé. ¡Uh, Aldeana y Duen de Lanzadardos! Miren, me alegro de haber metido la mejora del rey bárbaro porque así puedo jugar contra la Aldeana y el Duen de Lanzadarditos. Nosotros tenemos la ventajita, la verdad, siendo claro y siendo sincero. No creo que podamos porque son muchos, pero todavía no nos han activado la... ¡Uh, la ulti todavía no se ha activado! ¿Nos llevamos la ronda? ¡Pum, pum! Chicos, yo no digo nada y lo digo todo. La mejora de los héroes no tiene sentido. Es decir, es impresionante, es fuerte, es increíble. A ver, vamos bien. Vamos a meter la Aldeanita por aquí. Vamos a meterla aquí. Maguito de Fuego, un Maguito de Hielo. Un Maguito de Hielo. No ha salido Maguito de Hielo, así que... Creo que voy a quitar al Mago de Fuego para que todavía no sepa que lo tenemos. Y le vamos a dar esto. Después le daré curación. Vamos a hacer que la Aldeana le dé poder. ¡Uh! Duende Lanzadaga... Duende Lanzadaga. Duende con daga, el cual ha jugado un poco raro. Tengo que decir. A ver, ese Duende me va a hacer pupita. 100%. Me va a hacer daño. Pero nosotros tenemos más poder. Venga, la Ulti. Aguántala, aguántala. ¡No! Bueno, no sé si el Duende se la habrá llevado. Vale, vale, vale. Él ya se ha activado el tema de la Ulti con el héroe. No ha sido tontito. La verdad, no ha sido tontito. Así que ahora vamos a jugar un poquito más pasivo desde atrás. Esto me alegra. Vamos a meter aquí. Necesito otro Maguito. El Mini P.E.K.K.A. La verdad, me va a venir aquí estupendamente también. Y le vamos a dar... Ahí está el Maguito de Hielo. Desde aquí. Tenemos dos Magos. Y ahora creo que quiero mejorar la Aldeana. La Aldeana que no me ha salido. Por lo tanto, vamos a asestar 100% de golpe crítico. Y vamos desde atrás. Ya tenemos Clan 3. Los Magos... Madre mía. Va a tope con la Aldeana. Vale. Me parece espectacular. A ver. Ese Duende no hace nada. ¡Pum! ¡Fuerísima! Buah, es que el Mago de Fuego no tiene sentido desde atrás, chicos. No tiene nada. Y si ahora mejoramos a la Aldeana. Venga. ¡Pum! No gastes la última quitada de fuego. ¡Perfecto! Eso es. Madre mía, chicos. Este mazo no tiene sentido. La verdad. Fuertecito. Y eso que no hemos jugado Clan todavía al máximo. A ver qué macito sale. Creo que este no es el... El macito no. Biorama. Ok. Voy a jugar... Esto aquí. Y no voy a jugar nada más porque tenemos ventaja. Ya tenemos Clan que nos da bien punto de vida. Aunque el Maguito de Hielo, tengo que decir. Vamos a hacer que realentice el doble. Seguramente mejorará su lanzarrosquillas, lanzarrocas, rosquetes. Vamos a verlo. Ahí lo está. Lo mejora. Y le va a meter perforación. Ok. Me parece espectacular. Saca... Eso es. Perfecto. Nos defendemos medio bien. Vale. Activa la ulti de su héroe. Nosotros sacamos... ¡Uh! Cuidadito aquí. Nos lo está poniendo un poquito complicado. El Mago de Hielo que lo tenemos perdido. Pero nuestro héroe va ahora mismo. Nuestro héroe va ahora mismo que no lo para nadie. Y ahora pum. La ulti. Ulti y fuerísima. Y primera partida. Ganada bastante easy peasy. Tengo que decir. Segundo duelito. Segundo duelito. Segundo duelito. Y estamos contra... Shell Maiden. Bueno. Esta batalla va a ser... A ver quién se aburre más. Lo vamos a dejar en el mismo sitio yo creo. Vamos a jugar esto aquí. Y un Maguito de Hielo. Esa es. Aquí. Esa es. Me agradas. Me agradas. A ver qué me juega ella. ¡Buah! ¡Curandera! Madre mía. Se está haciendo la misión. Bueno. A mí no me preocupa. Porque aquí deberíamos tener la ventaja. Por el tema de que sacamos unidades. Ahí está. ¡Pum! Perfecto. Se la trae al Pyro. Bueno. Claro. No había contado que tenemos la curandera. Vamos a tener que sacar... Es por presión amigos míos. Hay que sacar el Maguito de Fuego. Yo no quería. Yo no quería. Os lo prometo. Pero nos ha ganado. Y eso... Eso obliga a gastar 6 de 9 elixir en un Mago. En un Mago de Fuego. La presión chicos. La presión. A ver. Maya. Me ha salido aquí. Y ahora mira. Anticuración. Yo no lo había pensado. Quería que... Bueno. A ver. Voy a jugar... Esto aquí. Y diréis. ¿Por qué? Bien. El siguiente turno. Porque esta la vamos a ganar. Eh... Madre mía. Doble curación. El pavo va... A ver. ¿Qué tiene ahora? 25% de curación y de cantidad de escudos. Lo que no sabe. Es que yo ahora sí. ¡Pum! No tiene anticuración. Bueno. Tiene anticuración. Perdón. Y ahora. A ver si se le quita el escudo justo. Ahí está. ¡Pum! Esa es. ¿Durante un segundo he tenido miedo? Durante solo un segundo. A ver. Tranquilizarse. Porque tenemos un ejército de esqueletitos. Que está yendo a darle amor y destrucción. Como he dicho. Esta la ganábamos. Y como la vamos... Y la hemos ganado. Perdón. Hacemos lo siguiente. El maguito de hielo va a poner escudo a los adyacentes. Y aquí. Esta de aquí. Va a hacer que los aliados. A su alrededor. Infligen un punto de daño extra por ataque. Y a ver lo que juega el rival. Yo de momento no me preocupo en mejorar a mi rey bárbaro. A ver qué gasta él su elixir. Porque nuestro mago de fuego ahora mismo nos da una ventaja abrumadora. Los del mago de fuego le deberían reducir un poquito el daño. Yo creo. Yo creo. Vaya. Pero bueno. Vamos a verlo. Él juega más curación. Madre mía. Tiene el máximo. ¿Qué tiene? 40% de curación y cantidad de escudos. Maravilloso. Bueno. Puede que ahora sí quiera el tema de... Y me interese. El tema de... De la habilidad del rey bárbaro. Porque es un tema. Es un tema... Un tema vasto. Que yo creo que no ganamos. ¡Uh! My God. Sí ganamos. Pero de mi... Bueno. No sé a dónde ha ido su lanza. Vamos. 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 A ver. El mago de hielo tiene menos daño que mi abuela. Pero. Segunda rondita que nos llevamos. Y aquí el rey bárbaro que quiero mejorarlo al 200%. Rey barbarito. Eh... Perfecto. Y vamos a darle que adquiera invulnerabilidad. Muy importante. Y al maguito de hielo vamos a hacer que... Afecta a los enemigos alrededor. Y yo creo que con esto... Diría yo... Diría yo... Que está bien. La verdad que el... El... Mini Pequita aquí nos vendría bien para su gigante dorado. Madre mía. Viene con maguito de fuego. De repente se mete... Dos mejoras más. Que son clan... Y magos. Este tío va... Va ahora mismo flying. Pero flying... Flying al 200. Te lo digo. ¿Vale? Vale, vale, vale. Esto está muy bien. Esto está muy bien. Eh... No podemos... No podemos vencerlos. Eso parece. Vale. Perfecto. Eso me ha venido maravilloso. Vamos. Aguanta maguito. No. Aguanta. El maguito que aguanta. El maguito que aguanta. Perfecto. No. Sí, no. No lo sé. No lo sé. Uuuu. Increíble. Vamos a por la tercera. Vale. Jugamos contra una Pink Fury. Que nos quiere dar amor. Así que aquí necesito la mejorita del Rey Bárbaro. Que no nos va... Aquí está. Y le vamos a dar invulnerabilidad. ¿Por qué? Porque la Pink Fury va a venir... Como venga con la mejora. Yo ya me despido del vídeo. Y digo buenas noches. A ver. No viene con mejora. Pero da igual. Viene fuerte. Viene fuerte. Te lo puedo garantizar. Mira. Y ahí. Pum. No puedo con ella, tío. No puedo. No puedo. No me... La ulti. Gasta la ulti. Vale, vale, vale. ¿Vale? El tiempo necesario para ganar. No. Nos quedamos tan cerca. Y se gana el Elixir, tío. Yo creía que lo teníamos. Yo creía que maldita sea lo teníamos. A ver. Aquí viene el problema. Es un ceño problema. Te lo puedo garantizar. Vamos a poner Maguito de Fuego. Que haga mucho daño. Y esta que hacía la pasiva. Que siempre se me olvida. Obtiene 50% de velocidad de ataque cuando la aldeana sobrevive. Voy a jugarla aquí. A ver. Tenemos Clan y Magos. Es decir. Ahora con Clan tenemos 6 puntitos de vida extra. Él ya se ha metido, por supuesto, la mejora del... Hombre. Le faltaba tiempo, chaval. Le faltaba tiempo. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! Ni uno, ni uno, ni uno. La ventaja... Él solo tiene 10 de Elixir, chicos. 10 de Elixir. Un poquito, un poquito. Bien. Bien, chicos. Bien. La clave es ralentizar un poquito. Creéis que no, pero es la clave. Vamos a hacer que ralentice el doble. Muy importante. Y con esta vamos a hacer que cuando derrotan al héroe obtiene la mejora. ¿Por qué? Porque el héroe ahora mismo es carne de cañón. El héroe está diciendo... Por favor, no acabes con mi vida. Chamuel, afeítate. Ya lo sé, ya lo sé. Por favor. Oye, ¿habéis visto lo que tengo aquí? Bueno, lo tengo que iluminar más. Ya lo sé. Bueno, ya viene... Mago de fuego, mago de... Vamos a ver. Es que no hay otra. Mago de fuego, mago eléctrico y ya estaría. Y es que... ¿Cómo se me ocurre dudar? Dudar de nuestras increíbles habilidades. Y ahí está. Gasta su habilidad. ¡Eh! ¡La ulti, la ulti! Me cago en 10. Me cago en 10. Bueno, y ya está. Ya utilizan sus dos ultis y ya estaría, tío. Esta combinación... ¿Me explicas, tío? Es que no tiene sentido. No tiene sentido. Punto de partida. ¿Cómo queréis? Os pregunto, ¿eh? ¿Cómo queréis que remontemos esto? Es mi pregunta. Porque nuestras posibilidades de victoria son igual a Alcayata. ¿Tú sabes lo que es una Alcayata? Pues esas son nuestras posibilidades de victoria. O sea, nulas ninguna. Porque él sale directamente con ulti. Por el mago eléctrico. Cosa que me destruye y me apasiona. Pin. Ulti. Él gasta ya la primera ahí. Nosotros no podemos con él ni de Flyer Nayer. Ahí está. Creo que le gasta... ¿Vale? ¿Vale, vale, vale? ¿Vale? ¿Vale, vale, vale? What the flip is the night? Yo creo que la bruja va a ser clave para entretener a la Pink Fury. Mientras él se gasta, ¿cuánto delixir tiene? A ver, sorpréndeme. 20 delixir nada más. Perfecto. Perfecto. Yo solo me quiero amputar un pie. A ver. Brujita. Brujita. Tú tienes que sacar muchos esqueletitos. Te lo digo ya. Tu misión es sacar esqueletitos. Y Mini P.E.K.K.A. Tú vas a venir por aquí. Por aquí vas a venir. Tú vas a entretenerlo a todos porque eres todopoderoso. Chicos, si gano esto yo me voy de la vida. Se gasta 200.000 trillones delixir. A ver la jugada. Todos se gastan. Están bufados. Gastan habilidades. La habilidad del mago. El héroe esquiva. Tenemos a los esqueletitos aguantando. Madre mía. La misión está sirviendo. ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Sí! Perfecto. Estaba planeadísimo. Racha de victorias como tenía que ser. Racha de victorias. Madre mía. Yo creía que no lo conseguíamos. Yo creía que no lo conseguíamos. ¿Qué me han dado? Mini P.E.K.K.A. Increíble. Perfecto. No quiero volver a verles en la vida. ¡Ay, Dios mío! Oye, no está nada mal. La verdad que complementa bastante bien esta baraja. Y oye, nos vemos en el siguiente vídeo.